Bueno chicos, tenemos nuevo vídeo y como os dije ayer, hoy podía haber salido, bueno salió ayer, como en el vídeo de ayer os dije, podían haber salido nuevas veces y así fue a las 7 chicos, ahí los tenemos los que hayáis invertido en jugadores de la Ligue 1 y de la Dauri Jamel, de la Liga esta de Arevia Sudí, donde tenemos un al Soma muy pero que muy interesante, tenemos a este jugador al Soma y también tenemos a este Cavani, el año pasado a mi me encantó el señor al Soma con una versión IF que tenía y bueno habrá que ver si merece la pena hacérselos dentro de unos días y tal, bueno, a lo que vamos, si habéis comprado jugadores de la Ligue 1 estáis de enhorabuena, como bien os dije en el vídeo de ayer, las ligas importantes nos aseguramos que salgan y es las que yo os recomendaba hacer por precios bastante buenos, si habéis comprado ya os digo de la Ligue 1 ya tenemos una sacada importante pero hoy os vengo a traer cuando es buen momento para vender, cuando es buen momento para que nosotros nos la saquemos bastante y también para la gente que no ha invertido, la gente pues que se ha podido perder el vídeo o lo que sea por no estar suscritos, ya sabéis que si no estáis suscritos al canal os vais a perder vídeos, os podéis forrar si estáis suscritos y está la campanita activa porque si no Youtube no os avisará y os podéis perder vídeos bastante importantes para ganar muchas monedas así que para la gente que no ha invertido también vamos a mirar si renta, hacérselo o al menos cuáles son los sobres que si merece la pena hacerse de estos SBC que han salido y vamos a ver cuando sería el mejor día para ventas bueno, empezamos con los días para ventas, es bastante fácil, es bastante sencillo saber esto y los días para ventas de los jugadores de oro es el día después de que sale ha salido ayer, por eso subo el vídeo de hoy, que lo tenéis bien pronto para que ya desde por la mañana, bueno depende cuando lo veas ¿no? pero yo lo subo por la mañana para la gente que lo vea pronto ya sabéis que si veis cuanto antes mis vídeos pues es mejor porque siempre que os traigo compras o tal podéis comprarlos a buen precio, luego acabar subiendo las cosas y demás pues a la gente que lo está viendo pronto, estáis de enhorabuena los jugadores de oro, es bueno venderlos hoy, el día después de que van saliendo porque los oros ya sabéis que los sobres de oro se abren bastante y los oros van bajando bastante, pero los sobres de plata como son sobres muy 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 poco abiertos los abre muy poca gente los sobres de plata, ¿qué hay que hacer con ellos? pues esperarse 3 días, 3 días es la clave porque van subiendo, subiendo, subiendo y luego se estabilizan en un precio entonces la clave es venderlos antes de que se estabilicen, ¿por qué? ¿por qué? porque los dos primeros días van pegando subidones y bajones, el tercero suele ser un día de subidones y el cuarto puede acabar ya estabilizándose un precio o más bajo o más alto, es un poco jugársela el cuarto día entonces yo siempre que salen estos SBDs, ya pasó el año pasado, también ha pasado con este con todos los que salieron, el tercer día después de que salga o sea, pasado mañana, es el mejor día para vender los platas de estos jugadores, si habéis comprado de la Liga 1 y no os la hemos sacado yo también tengo bastantes jugadores de plata, como veis, además de haber invertido en esas ligas, pues después de haceros el vídeo de ayer eh, decidí invertir a unas cuantas, también me habéis preguntado mucho que cuando invertí yo, que cuánto, cuántas monedas o demás había invertido yo en total de esto, pero bueno, yo no había invertido tampoco demasiado, como os dije, pues los hubiera comprado los jugadores pues a un precio, pues ridículos, ¿no? a precios de esos, 500 monedas, 600, 400, 250, casi el precio de descarte, para luego poder tener unos beneficios, pero que bastante buenos y así pues poderse sacar bastante, jugadores como siempre de plata, también oros, ¿qué tengo de oro de la Liga 1? pues poca cosa, ya os dije que la Liga 1 no rentaba mucho, pero ahora vamos a ver qué sobres merecen esto es para la gente ya, os acabo de decir ya los días de venta, esto pues os ayuda a la gente que habéis invertido en todo ello lo mismo para los jugadores, si tenéis por si acaso jugadores de la Liga de Arabia Saudí, que puede que hayáis abierto muchos sobres y que algún jugador de la Liga de Arabia Saudí tengáis, y también podéis vender a buen precio aunque estas ligas poco conocidas son los platas y tal, los que menos acaban subiendo de precio y si tenéis platas de esta Liga, sí que os recomiendo que vendáis cuanto antes y no os esperéis porque las ligas menos interesantes no acaban subiendo mucho y más que acabar subiendo lo que van haciendo los platas y demás jugadores es bajar, solo empiezan con unos días de hype los primeros días, entonces si tenéis platas, aunque sean platas, oros de la Liga de Aurillamel de la Liga de Arabia Saudí, lo mejor es que vendáis cuanto antes también hoy y bueno, vamos allá, para la gente que no ha invertido, para la gente que dice ahora mismo quiero ver si renta hacerse algún SVD de estas dos ligas pues es fácil, vamos a ir mirando equipo a equipo los sobres que dan, vale en el Alali tenemos un sobre pequeño de jugadores top electro este no renta hacerlo, la verdad, para nada, es un sobre bastante malo tenemos aquí un sobre de jugadores de bronzo, un sobre de oro, un sobre pequeño un artículo de cuatro lesiones y un sobre de oro, un sobre pequeño de jugadores aquí a ver de qué si es top de oro, sí, pero si es top electro es bastante, bastante malo así que ese no renta, el Alnacer, sobre pequeño de mezcla de jugadores y no es ni único, es, vale, de jugadores top este, pues bueno, a ver, no creo que rente porque estos sobres pues si pagas más de 10.000 monedas o así, no renta, si te sale por unas 5.000 pues igual sí que rentaría el Alnacer, bueno, el Ality Hat no merece la pena los sobres de plata obviamente tampoco, a ver qué tenemos aquí un sobre pequeño de mezcla, esto pues yo os digo, tampoco un alto boom pues tampoco sobre pequeño, hay muchos sobres pequeños de mezcla de jugadores y este, jugadores sin más, así que tampoco merece la pena, sobre de plata y muy poca cosa, la verdad que este SBC dentro de unos cuantos días acabará siendo bastante barato y pues nos podemos hacer, si queremos un buen revulsivo, pero dentro del centro con unas stats brutales como es este Also, a mí el año pasado me encantó su carta en forma y este año puede que yo me haga este SBC dentro de unos días cuando ya esté mucho más barato tranquilos que si me acabo haciendo cualquier SBC de estos o tal, os diré cuándo es el mejor día y más que deciros cuándo es el mejor día, lo haré en directo o en el canal así que tranquilidad que yo os avisaré de esto por si alguno de vosotros también quiere hacerse este SBC y no tiene todas las cartas compradas, bueno y luego vamos con el de la Ligue 1, es más importante, ¿no? nosotros queremos al señor Edinson Cavani, queremos a este jugador si hemos comprado toda la Ligue 1 o todos los jugadores de plata y tal si queréis haceroslo pues os va a salir muy barato porque los oros en 3-4 días van a estar cedados de precio o si no, si queréis vender en 3-4 días, en vez de comprar los oros pues vendiros platas y ya pues tenéis ese beneficio pero bueno, vamos a ver sobre por sobre como hemos hecho antes venga, el de Lamians pues no merece la pena, la pena es de plata el sobre de jugadores Electro Premium puede, puede valer la pena el de Langers, depende del coste de este, si te sale por, como os he dicho he dicho, 5.000 monedas o así, merece la pena más de eso no porque es un sobre que vale 12.000 y para que salga rentable sin un SBC pues ya sabéis tenéis que tener mucha suerte en los sobre si te gastas 10.000 lo más seguro es que no te salga un jugador de 10.000 monedas aquí tenemos sobres pequeños pues no merece la pena en esos de Monaco, en Menaco, vamos a ver sobre pequeño de jugadores, depende jugadores oro únicos bueno, este sí, son 6 jugadores únicos de oro en este sí que se puede acabar rentando en el sobre del Monaco, nos piden 76 de media del Monaco así que puede acabar mereciendo la pena en un futuro este del Monaco pero ya os digo, estos días que están mucho con el hype los oros van a estar caros así que de momento no os los recomiendo yo os los recomiendo, os los subiré al canal de hecho, los mejores SBCs para hacer de estos os lo acabaré subiendo al canal y espero que os lo suba que será cuando más baratos y más rentables sean luego tenemos el del San Etienne que en este, pues bueno, un sobre de Lugumbo Premium eso nunca lo recomiendo de abrir luego tenemos este, un sobre de oro único tampoco recomiendo sobre oro premium, pues tampoco recomiendo en este tenemos otro sobre oro premium que tampoco recomiendo sobre pequeño de jugadores y es de jugadores únicos, sí jugadores oro únicos pues este sí que puede acabar mereciendo la pena ya os digo, si el burdeo se acaba siendo barato tenemos el Nantes sobre pequeño de jugadores top de oro ese también merece la pena, chicos porque nos trae 3 brillantes, 3 no brillantes y son todos de oro así que puede estar bastante bien el de Nantes a ver qué tenemos en este sobre oro único pues no, no lo recomiendo porque son solo 3 brillantes y puede acabar siendo la mierda sobre de jugadores ah, vale, no mezcla de jugadores top en este no te asegura que sean de oro así que es un poco jugársela el del Lille el del Montpellier tenemos el sobre oro único que ya os digo ese no me gusta mucho sobre oro y un bo premium pues tampoco el Nid a ver qué nos da sobre de jugadores electro premium en este, bueno es jugadores electro premium en este puedes tener suerte ya sabéis que el sobre de jugadores son electro premium creo que son 12.000 monedas si te sale por 5.000 6.000 pues siempre puedes acabar haciéndolo este sí que ya tenemos un ya tenemos equipo que merece muchísimo la pena sobre de jugadores top de oro sobre de 45.000 monedas que en unos días el Olympique de Marsella con los requisitos que piden solo 76 de media podríamos hacernoslo por unas 8.000 monedas un sobre de 45k por unas 8.000 monedas en unos días lo podríamos tener en el canal yo de momento os recomiendo esperar y si tenéis oros ya os digo de esta liga que valgan más o menos buen precio venderlos a ver qué nos dan sobre de jugadores top de oro también al igual que el año pasado el del PSG también merece la pena además bueno nos piden media 80 habría que ver cuánto cuesta pero si también la capa ha salido por unas 8.000 10.000 12.000 es un sobre de 45k que sí que merecerá la pena de momento los que más merecen la pena Olympique de Marsella y PSG esos sobres que nos darían pues casi seguro pues un beneficio luego bueno sobre de jugadores que es esto Electro Premium pues ya veremos ya sabéis los sobres de jugadores Electro Premium pues muchas veces no merecen la pena pero ahí está es un sobre pues que se puede hacer bastante bien luego tenemos el de Toulouse que no merece la pena ver el de sobre de jugadores otro de Electro Premium otro de Electro Premium es del RFC y bueno y aquí tenemos todo de momento los sobres que yo recomiendo hacer si sí o sí cuando baje el mercado de estos de estos equipos jugadores de la Ligue 1 del París y del Olympique de Marsella esto os recomiendo hacerlo sí o sí porque son dos sobres de 45.000 monedas que pueden hacer que nos forremos así que nada chicos como siempre os digo chavales dejar un me gusta para saber cuándo para ayudar a saber a la gente cuándo debe vender un me gusta también para o sea dejarme en los comentarios y dejar un me gusta también si habéis comprado jugadores de la Ligue 1 y se viene la forrada chicos una vez más encantado de poder ayudaros y recordar suscribiros chicos que si no estáis suscritos y estáis viendo estos vídeos sin suscribirse os vais a perder muchos vídeos para ganar monedas porque YouTube no notifica y al final os vais a perder mucha ganancia de monedas chicos nos vemos en más vídeos espero que se venga dentro de poco la forrada en nuestro caso si tenemos jugadores de la Ligue 1 de plata se vendrá dentro de muy poco y nos haremos de oro chicos hasta la próxima chavales chavales